Muy buen día a todos chicos y chicas, este es mi primer video de Minecraft, el que he hecho en toda mi vida, de hecho, este es el primer video que voy a subir en mi nuevo channel, me voy a llamar Claudio Gamer, no Claudio Game, The Game, algo así, pero voy a ponerlo luego. Tal vez me encuentren jugando otros juegos, después de este, pero todo el tiempo voy a estar jugando este juego y como sea, vamos a empezar con Minecraft Play, hice un mundo, como ven tengo muchos mundos, pero los voy a enseñar otros videos en otros tiempos, se ve borroso Miralda, se ve borroso, lo siento. Ok, vamos a ir a Youtube, y como ven, ya estoy aquí, y como cualquier video, como cualquier tiempo, voy a empezar a recolectar madera, espérense, déjame quitar esto. No sé por qué estoy en este mood. Oh, mi hermana está grabando. Vamos a romper toda esta madera, como cualquier otra parte. Y no estoy en Mob Tank, estoy en Peaceful. Estoy en Peaceful. Peaceful significa, si no saben, significa que no hay mobs, no hay los zombies, los creepers, eso. Y madera, un poquito más, gracias. Madera, 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 madera. Y pues sí, tal vez me van a estar viendo que estoy colectando madera, pero este video, el primer video de Minecraft, va a ser de que les voy a estar explicando las cosas que voy a hacer. Y la primera cosa que voy a hablar es de Madera, ya dejan de estar tragando esa madre. Este libro, digo, este esta madera nunca va a terminar. Pues sí, Oh, me siento, no puedo ver bien. Es que Pues sí Oh, un sapling. Gracias. Creo que eso está bien, ya. Muy bien, gracias, gracias. Pues sí, voy a estar jugando este juego por un tiempo, hasta el 2000, ¿qué? 16. Voy a jugar este juego no sé cuántos años, pero creo que sí lo voy a jugar unos años, ¿verdad? Sí. Y también voy a checar el canal de mi hermana, también va a ser un canal, pero lo va a hacer más después que yo, porque todavía no sabe jugar Minecraft, ya. Yo soy una pro. Si no sé qué es un pro es, como mi hermana que no sabe qué es un pro, es que sé jugar esto. Esto lo voy a decir casi al final. ¡Ay, Dios! Verde. Eh, te voy a meter con mi puño. ¡Necesito una cama! Necesito una cama, necesito una cama, dame una cama, dame una cama. No me va a dar una. ¿Qué es eso? Mira, ¿por qué corres? ¿Por qué corres? Si sabes que te voy a... ¿Sabes que te voy a meter, verdad? Sí, tengo esto. Me voy a cambiar. Nada, en verdad no se puede ver ni maíz. Ustedes nunca se han preguntado por qué hay estos sueños en la... en medio de la nada. Nada, está muy... con una cara y muy lejos y no se puede ver casi nada. Por eso sí estoy peleando mucho con mi hermana, porque mi hermana... Este es mi primer video. Y... Una cueva, no quiero entrar. Voy a entrar. Nada, ¿por qué haces eso? Voltala. Voltala un poquito. Voltala un poquito. Voltala un poquito. No... Ay, como sea. Pues sí. ¡Oh, mira! Una village. Sí, una village. Y creo que mi papá me está mirando allá. Sí, y ya se fue. Una village. Right off the bat. Sí, chicos. Sí. Y... Creo que no voy a hacer una casa. Creo que voy a vivir en una village. Sí, no les importa. Y pues sí, mira, anda. No se puede ver nada. Tengo que... Sí. Ok. Lo siento. Es que mi hermana, o sea... Entonces, si son chicos, las conocen. Creo que este video... ¿Cuántos minutos? Creo que va a durar... Sí, aquí tengo un timer. Mi hermana es una tonta. Ay, me ponen chico. Casi no se puede ver... ¿Puede apagar la luz o algo así? No. No. No se puede apagar esa luz. Y mi papá está ahí mirándome. Pensando que estoy loco. Tal vez... ¡Oh! Es lo que estaba buscando. Una castle. Esta village está bien grande. ¿Ahí está? ¿Tiene madera? ¡Ay, Dios! ¿Tiene madera? Oh, no. Oh, pues... No hay que... Es por tu culpa... Por tu culpa... Por tu culpa pensé... Por tu culpa pensé que esta era... Esta era... Esta era... No se me olvidó. Pues sí, voy a vivir en el segundo floor. Chicos y chicas. Voy a ir aquí. ¿No? Crafting table. Si no se puede ver es porque tengo una luz. Vamos, qué bonita. ¡Hartando! Después debo hacer muchas cosas. Voy a empezar con... Two chests. Y voy a poner estos two chests aquí. No hay. ¿Me lo doy? Sí, me lo doy. ¿Me lo doy? Sí, me lo doy. Y ahí. Y lo que voy a poner aquí es un sapling y todas mis cosas. Y lo siento mucho si este video va a ser bien corto. Creo que voy a terminar el video aquí. Hay que encontrar una village. En verdad no estaba buscando una village, pero me la encontré, como sea. Y creo que voy a terminar el video brincando. Ahí. Y los veo. Creo que no hablé mucho este video, ¿verdad, hermana? Y los voy a ver el siguiente video. Voy a buscar comida. Y lo vean en este siguiente episodio. Episodio número dos. Muy buen día a todos, chicas y chicas. Y les deseo buena suerte. Adiós.